Hola, saludos mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy yo otra vez TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les hablo y les muestro mis autos de colección y bueno, ahora el vehículo que vamos a revisar en este momento es la décima entrega de la colección auto de policía y ya me van quedando dos, que es un Land Rover de la policía española y otro es un Ford Crown Victoria de Estados Unidos y como pueden ver, el turno esta vez le ha tocado a el Opel Astra GTC año 2005 de la policía de Bélgica, versión Welly y bueno, pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver este hermoso, a esta hermosa patrulla policial, muy linda tal como les dije, esta es marca Opel recordemos que la Opel es una marca es una marca de nacionalidad alemana, perteneciente al grupo General Motors y bueno, como pueden ver es de color blanco podrán darse cuenta que hay unas líneas celestes y azules la puerta dice la puerta dice Politi, que en irlandés significa policía y ahí dice Bruxs, Bruxsul que eso significa en irlandés Bruselas la capital de Bélgica y ahí pueden ver el número de teléfono del cuerpo policial 101 ahí pueden ver un depósito de combustible aquí pueden ver entre más detalles el logo el logo de Opel la palabra Politi una línea celeste la placa matrícula la placa patente dice Astra también pueden ver las luces de freno pintadas en color rojo y estos mismos detalles de este otro lado también pueden ver la sirena pintada en color azul también ahí pueden ver la palabra Politi en el capó y ahí pueden ver también unas líneas azules o sea, perdón, unas líneas celestes las luces también el logo de Opel los radiadores también también ahí pueden ver otra numeración de 101 y una cosa muy buena que tiene este auto es que como todos los autos a escala se les puede abrir las puertas las puertas se pueden abrir igual que los autos reales y ahí pueden ver los detalles del interior como por ejemplo el capó o sea, no el volante los asientos la palanca de cambio el freno de mano la guantera los indicadores también los pedales muy lindo y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí está con el Volkswagen Golf de la policía de la policía holandesa pueden ver claramente que son del mismo tamaño y ahora un último comparativo el Peugeot 207 de la policía francesa podrán ver claramente que son también del mismo tamaño tal cual ustedes pueden apreciar bueno además recomendar este vehículo yo lo recomiendo yo lo recomiendo si lo compran en en Mercado Libre en Internet a un bajo precio o puedo recomendarlo si lo compran también a un bajo precio en en kioscos de hecho ya se está terminando esta colección se está terminando ya esta colección de autos de policía y ya les dije al principio que me quedaban dos para terminarla y bueno yo recomiendo bajo esa circunstancia este vehículo y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien cambio y fuera chao chau 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 Gracias.